Hola, bienvenidos. Vamos a inaugurar un capítulo muy importante para la física que son las ondas. Y en este vídeo de presentación nos vamos a preguntar qué son las ondas. Yo te voy a dar una definición bastante amplia de lo que son las ondas. Hay algunos textos que utilizan una definición más restringida, después te lo voy a explicar. Una onda es el viaje de una perturbación, o una modificación energética, o una señal, o cualquier cosa que no sea materia, que viaja, que se mueve, pero no materia. Uno de los ejemplos típicos más utilizados en este momento, porque se hizo famoso hace unas décadas, es el de la ola en un estadio de fútbol, obviamente. Acá tenés un hermoso ejemplo. Y lo vamos a analizar con un esquema que nos va a permitir poner el foco en lo que está ocurriendo. Fijate, acá tenés una hilera de espectadores que están todos sentados. Su posición no va a cambiar, ninguno de ellos va a cambiar de asiento. Lo que va a ocurrir es que simplemente cuando pasa la ola, por su posición, se levantan y después se vuelven a sentar. Acá tenés verticalmente, te muestro el mismo set de espectadores, la misma fila en distintos momentos. Uno, dos, tres, cuatro, en cinco momentos. En la de arriba los tenés todos sentados. En el segundo renglón llega la onda que se está moviendo de izquierda a derecha, y un grupito de espectadores se levanta y extiende los brazos. Cuando pasa la onda esos espectadores se vuelven a sentar, y ahora levantan los brazos los que estaban al lado. Y así, a medida que viaja la onda, se propaga una perturbación. Pero los espectadores permanecen cada uno en su lugar. De modo que acá tenés algo que viaja de izquierda a derecha que no es material, no son personas, es una conducta, es una perturbación, es un movimiento que hace cada uno de ellos sin desplazarse, sin cambiar de posición. En todo este capítulo de ondas vas a tener que estar muy atento, porque hay dos tipos de gráficos que son abominablemente parecidos, pero cuentan cosas totalmente diferentes. El primero que te voy a mostrar es el de la perturbación en función de la posición. Fíjate, en las ordenadas y la perturbación. Abajo sería estar sentado, arriba sería estar parado y levantar los brazos. Y en las abscisas tenés las posiciones de cada uno de los espectadores. O sea, si querés, la recta X es una sucesión de puntos y cada punto representa un espectador, un lugar en la fila en esa tribuna. Lo que ves ahí es una instantánea, es la foto de un instante en el que algunos espectadores están levantados con los brazos extendidos. Unos se están levantando a la derecha y otros ya se están sentando a la izquierda. En ese ejemplo que tenés graficado obviamente se trataría de un conjunto infinito de espectadores, para que cada uno constituya un punto en esa recta. Fíjate este nuevo gráfico. Cuenta algo totalmente diferente del anterior. En ordenadas y tenés la misma magnitud, el mismo fenómeno, que es la perturbación. Estar sentado o estar parado. Pero en abscisas tenés instantes de tiempo. Este gráfico lo que te está mostrando es el comportamiento de un solo espectador, que está todo el tiempo sentado, y en un instante, que podés leer en ese gráfico, se para y después se vuelve a sentar. El primero nos mostraba el comportamiento de un conjunto de espectadores, el segundo nos cuenta el comportamiento de un solo espectador a lo largo del tiempo. Son dos gráficos muy parecidos, pero cuentan cosas totalmente diferentes. Y tenés que estar atento, porque vamos a usar los dos gráficos para todos los fenómenos ondulatorios. Algunas cosas que vamos a tener que tener en cuenta, y ya te las voy presentando. La velocidad con la que se mueve la ola, o la onda, se llama velocidad de propagación. Y vuelvo a reiterar, no es una velocidad de un móvil material, es la velocidad de algo inmaterial. Por ejemplo, una perturbación. En general, la velocidad de propagación depende del medio, pero no siempre. Otra característica importante de los fenómenos ondulatorios es que cuando las ondas viajan en bulto, en paquete, en nuestro ejemplo, si hablara de varias filas en toda la tribuna, 10 filas, 20 filas, 30 filas, no sé cuántas filas tiene una tribuna. Entonces, el avance de la onda se llama frente de onda. Hay particularidades físicas muy interesantes que se entienden cuando uno estudia el frente de la onda. En suma, las ondas, si querés verlo de esta manera, es un fenómeno de contagio. Yo me levanto porque el de la izquierda se levantó y estiró los brazos, y el de la derecha se va a levantar porque yo me levanté, y así sucesivamente. Siempre que en un medio material se den las condiciones para que exista ese contagio, entonces el movimiento ondulatorio es posible. El impulso nervioso es claramente un fenómeno ondulatorio. Ahí también hay un contagio. Los canales que dejan pasar iones a lo largo de un axón se abren o se cierran, porque se abrió o se cerró el canal que dejaba pasar iones inmediatamente contiguo. Y así sucederá a lo largo de todo el axón. El fenómeno local de apertura y cierre y de pasaje de iones en un canal es un fenómeno eléctrico, pero el avance del contagio es un fenómeno ondulatorio. O sea, podríamos decir que el impulso nervioso es un fenómeno eléctrico ondulatorio. Por último, en muchos textos se reserva la palabra ondas o fenómeno ondulatorio a aquellos fenómenos de ondas que son repetitivos, que son periódicos, que ocurren una y otra vez en forma continuada y seguida. Yo acá te lo presenté en un modo mucho más general. Puede haber una onda de una única perturbación que se propaga. Pero las cosas más interesantes de la física y del universo ocurren con esos tipos de ondas periódicas que se repiten una y otra vez. Bien, y sin más que agregar, para este breve vídeo de presentación te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.